Música Este programa es Encuentros In Vitro, lo que tratamos son temas de actualidad de la carrera de Bioquímica, Biología y Farmacia. Nos podés sintonizar por AM1240, Radio Universidad Nacional del Sur, todos los viernes en el horario de 3 y media. Y bueno, esperamos poder contar con tu presencia para que sepas de qué se trata esto, de ser bioquímicos, biólogos y farmacéuticos.